Bueno, vamos a practicar esta rutina de estiramiento frontal e iniciamos levantando la pierna. La pierna inicia atrás y se levanta suavemente, procurando cada vez levantar un poquito más a medida que vaya calentándose el ligamento. Cada vez subimos. No es cuestión de forzar, es cuestión más bien de hacer muchas repeticiones y tener paciencia. Bien, aquí lo estamos alternando con el toque de las palmas a los pies. 15 repeticiones, cambiamos la posición de la pierna y comenzamos de nuevo suavemente, cada vez levantando un poco más la pierna. Bien. Ahí también la tocamos con las palmas y completamos las 15 repeticiones. Bien, es bueno siempre calentar un poco antes de hacer este tipo de estiramiento con otros ejercicios. Bien, ahora, de nuevo, van a ver, esta vez estamos tocando con las dos palmas la pierna al subir, el pie al subir. Van a darse cuenta que ahora tienen más facilidad de levantarlo porque ya el ligamento se ha calentado con el ejercicio previo. Entonces, levantar y bajar la pierna hacia el frente, nuevamente, 15 repeticiones. Y cambiamos la posición de la pierna y lo mismo, subiendo cada vez un poco más. Con este calentamiento vamos a lograr que el ligamento se ablande y sea más fácil estirarlo. Bien, completamos también 15 repeticiones de este movimiento. Ahora vamos aquí a hacer la pinza, la pinza hacia el frente. Nos inclinamos y cuando sentamos el punto de tensión, relajamos la pierna, esperamos un instante y vamos a poder inclinarnos un poco más. Entonces, seguimos sin hacer fuerza y mucho menos sin sentir ningún dolor. Vamos inclinándonos, ahora levantamos los brazos hacia atrás para facilitar el estiramiento y el descenso del tronco y el estiramiento de los ligamentos de las piernas. Muy bien, ahora desplazamos hacia el frente una pierna. Paso largo y comenzamos con esta progresión. Poco a poco vamos flexionando la rodilla de la pierna que va adelante. Apoyamos completamente el pie abajo y deslizamos la cadera, la llevamos hacia atrás y flexionando la rodilla llevamos la cadera hacia adelante. Vamos a sentir el estiramiento también en la parte baja de la espalda, en la ingle y en el ligamento inferior de la pierna. Y cada vez llevamos un poco más hacia adelante el pie. Tratando de estirarlo al máximo posible. Lo hacemos por repetición, calentamiento y no forzando la pierna y el ligamento. Poco a poco se va a ir estirando y a medida que se estire, trate de ubicar la espalda en forma vertical. Y nos ayudamos con los brazos. Los brazos hacia arriba nos ayudan a mantener la columna vertical. Ahora recogemos y volvemos a hacer lo mismo sobre la otra pierna. Listo. Extendemos la pierna de atrás y solo se flexiona la rodilla de adelante. Bien. Estiramos el pie y cada vez lo mismo. Llevamos la cadera atrás y adelante mientras flexionamos y extensionamos la rodilla. Y a medida que se relaje, llevamos un poco más adelante la pierna. Hasta llegar al máximo. Y lo mismo. Levantamos los brazos para sostener en forma vertical el tronco. Relax. Ahora vamos a girar de lado a lado. Entonces giramos hacia un lado y tomamos esta posición de máximo estiramiento con los brazos arriba. Regresamos y giramos la cadera levantando lo mínimo posible. Y levantamos los brazos también hacia el otro lado. Y seguimos. Vamos a hacer algunas cuantas repeticiones de este movimiento. Procurando mayor apertura de cadera y estiramiento en las piernas. Cambiamos. Cambiamos. Levantando al mínimo la cadera. Solo para poder reacomodar la posición hacia el lado. Hasta aquí el ejercicio. Lo puedes repetir. Estiramiento. Ya. Espantación. pega. Febre. Casa de ad material. Gracias.